Bueno amigos suscriptores estamos aquí de nuevo con un vídeo más Somos Aventuras SB Allá tenemos a Mincho inflando la vejiga De verdad Es que el sabor a hule es bien feo Si, si, la verdad que si No sé, este hipote me está tirando señas Bueno, decirles Amigos suscriptores, decirles que estamos ahorita en preparación Adornando para celebrar nuestra independencia Como lo que es 15 de septiembre Un día cívico en todo nuestro país El Salvador Y a nivel centroamericano, verdad Así es Miren Centroamérica Mencióneme un país de los de Centroamérica México ¿Usted menciona otro? Centroamérica no va a México Centroamérica solo son de Guatemala Centroamérica hasta Costa Rica ¿Qué es? Guatemala Centroamérica Centroamérica Todo es, todo es de ahí Costa Rica No México no es de Centroamérica Este mes celebra el mes de México Ahora México, Guatemala El Salvador Costa Rica y Honduras Son cinco países Aclarándolo, aclarando que el 15 O sea Esta fecha que estamos celebrando Lo festejan todo Centroamérica Pero ya México Ya no es pertenece a Centroamérica Ya es pertenece a Norteamérica Desde ahí para allá Norteamérica Hasta Canadá Y de Panamá Bueno, Panamá Yo no hablo de eso No opino Bueno, yo Panamá es un país Que no tiene Están estudiando lo que es Mayerly Están estudiando Vamos a ver Mayerly ¿Sabe por qué le digo yo que no opino? Porque yo en mi época que yo estudié No me enseñaban las cosas Y yo estudié segundo grado Como que ha quedado ahora Alguien en kinder Como que estaba en kinder Vamos a ver ¿La Guatemala? No, tampoco No, pero ¿Cuáles son los países? Mencioname los cinco países de Centroamérica Guatemala, Nicaragua No, México no más Guatemala, Nicaragua Costa Rica El otro se me olvidó Salvador Son cinco Panamá es un país Que es un país independiente Que no está No, él es un país solo Él es el único país Que está así Que no celebran nada Y de ahí Panamá para allá Les voy a decir una cosa Asegúrense bien De todo lo que están diciendo Porque acuérdense que nos ve Muchas personas No, Will Yo le digo Bueno, yo que ya me recuerde Verdad De lo que estudiaba A mí únicamente Me esperaba que eran estos Si me equivoqué Era disculpa No, por eso Que nos digan Porque si nosotros No sabemos mucho Ni como el Salvador Hay tres Bueno Saluditos Saluditos También en México Allí en la frontera Con los Estados Unidos A Don Justo Bendiciones amigo Justo Bueno La mayor Le me dijo Que quería cantarme El Carbonero Quiero ver ¿Cómo se canta La canción del Carbonero? Soy Carbonero Que vengo De las cumbres Del Volcán Con mi carbon 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 Oiga 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 el tono De la glenda Oiga Va pues Si mi señor El buen carbon Compre usted Si mi señor Ahorita hay que ir poniendo las vejigas Todo Mándenos saluditos Mientras los demás Comienzan a poner las vejigas Agradeciéndole a Dios Por mi madre Que estamos acá Verdad Voy a hacer unos saluditos Que tengo yo aquí Saluditos para Olderman Méndez Ajá Saluditos Saluditos para Alexis Najarro Saluditos Alexander Saludos a mi amigo A Julio de Nueva York Saluditos a Julio Saludos a Heriberto Saludos a Heriberto Al amigo Popeye Ey Popeye ¿Cuándo le echamos un sopón De aquello viejo? Para Charñeque A quien dice A Miguel López Saludos Saluditos especiales Oscar Oscar y toda su familia Ana, Oscarito Y su hija Jennifer Saluditos Al amigo Teto Y a Lorenita Saluditos a Lorenita A María Aguilar A Luisito A Nelson A Francisco Martínez Desde De Boston Saluditos especiales Que le manda A todo el grupo A todo el grupo Saluditos 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 a Elías Bernal Y a Javier Villegas Saluditos 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 a Fidel Guzmán Saluditos amigo Fidel Saludos Saludos también Ahí pues a nuestro amigo Saludos a la amiga Quien nos patrocinó La sopa de gallina Recientemente Romina Palacio Romina Palacio Les voy a explicar algo Quédense unos tres Poniendo listones Y los otros Que pongan vejigas Porque veo que Estamos un poquito Ahí un poquito Atrasaditos Encarguense tres De andar poniendo listones Por favor ¿Otro vamos a poner a pedido? Para Saluditos a irme Para mi amiga Romina Palacio Y su esposo Miren que bonito Lo va a quedar Así como va adornando No yo sé Y como le voy a decir Que no es bonita Pues usted Si yo Porque no quería Es que yo estaba Volando otra cosa En ese ratito No porque usted Como que no Pues Si usted es bonita Miren 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 ¿Quiere ver su nombre Usted? Miren No oyeme No Pues yo la de nombre Bueno Así de que Ahí está Bueno Vamos a ver Dígame Yo quiero mandar un saludo Ahí para Mándelo Este Darwin Flores Darwin Flores Darwin Flores Es de allá Es hondureño Pero está en Estados Unidos En Texas Ok Saluditos a nuestro amigo Y también a Manny Ramírez También saluditos Hey Manny Te mandamos un gran saludo Aquí de Miramar También saluditos Ah saludos Saludos Y quiero ver Este Tengo otro amigo Que también Me mandó saludos Pero ya no se me dio el nombre Pero Pero Adelantito Vamos a Se va a acordar por ahí Así es Bueno Ya tenemos a las chicas Bueno ¿Quién va a poner listones? Saludos Para Raúl Sánchez Bueno Saluditos a Raúl Sánchez Bendiciones amigo Raúl También a nuestro amigo Manuel García Saluditos A mi amigo Manuel García Que también nos está viendo Por ahí Saludos a Raúl Martínez Máscachicle Máscachicle Saludos Máscachicle Comunicándose Comunicándose conmigo Comunicándose conmigo Y ya voy ahí como Echándole ganas Echándole ganas Sí Como uno dice Vive la vida Pues por delante Y no te vayas por detrás Así es Así es que ahí estamos Pues llevándoles Como pueden ver ustedes Aquí hay unos chicos Que andan poniendo ya vejigas Como lo pueden ver ustedes Amigos suscriptores Acá tenemos a Glenda Con Noemí Hola Don Will ¿Cómo se siente Andar adornando Glenda Para un día Una fecha tan importante Como lo es El 15 de septiembre? Es muy importante Realmente pues Para nosotros los salvadoreños Que siempre Yo pienso Don Will Que siempre Esta fiesta Hay que tenerla siempre No solamente O sea Tal vez no salir a las calles A hacer todo lo que vamos a hacer Mi hija estaba triste Ah estaba triste Porque hoy no pudieron ir Porque no pudieron ir Pero mira ahorita Nosotros aquí estamos celebrando Lo hubiera traído aquí Fíjense A mí me ha No, no, no No te lo traigo A mí me dice Ay no Mira desfilar Me dice Más grande Que ya va a gustar 40 años Ajá Ya empiezan como que Alegrar el ojo mío Sí, sí Se le echa de ver Ajá A mí me dijo Que quería ir a ver A ver las cachipuristas Sí Ajá Es una de esponetas Y como hay unas bichas Por ahí Que dicen que salieron De cachipuristas Bien coqueta La hipoteca Bien coqueta Tiene razón no de mí Bueno Bueno como lo pueden ver Ahí cerquita Aquí en la colonia En la salida Ya le digo Por el otro año Tal vez me lo Participen en algo Sí puede participar en algo Bueno Decirles a los amigos Que nuestro color El colorido Del Salvador Para la hipertensia Es azul y blanco ¿Verdad? Así que Para las personas De que viven en Estados Unidos Que desean estar aquí En El Salvador Y son fiel A El Salvador Pues ahí Yo sé Que me imagino Que tienen el escudo Digamos Así como este Ah como ese Correcto Ahí agradeciendo Pues a esas personas Que son fiel Pues aquí A El Salvador Decirles también Eduardo Que es ahí El detalle También que andamos También con la camisa Del uniforme Gracias a nuestro amigo Que nos patrocinó Ahí para las camisas ¿Verdad? Al amigo Pedro Y al amigo Ay Este No 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 fue Machote 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 Fue el que nos ayudó Con las camisas Y también saludito Ayer Fernando Fernando Pero Yo el gesto De los víveres Ahí ayudar a las familias Así es Correcto La verdad Pues agradeciendo A esas personas Que han hecho el gesto Y a todas las personas Que nos vienen siguiendo Pues siempre Desde un principio Al final Esperamos de que compartan Ahí nuestros videos Por favorito Es de gratis Para que Realmente ustedes Para que se pongan Ahí Así es Y decirles que van a haber Preguntas ahí Para cada uno De repente van a haber Preguntas ¿Cuál es el árbol nacional? El torogos Ah, el torogos Seguro ¿En serio? Ay ¿Cuál es el árbol nacional? El bálsamo No, no, no 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 tiene que soplar Porque si sopla Le va a caer Otra pregunta Más recia Este Aquí tenemos Otra preguntita ¿Cuántos colores Tiene la bandera? ¿Cuáles son? Azul y blanco Que nos son tres Sí, pero Azul arriba Blanco y medio Azul arriba Y el escudo Ahí ya está la jugada Y el escudo ¿Y el escudo qué lleva? El escudo En donde dice No, lleva la banderita La misma Lleva el salvador ¿Cuál es la flor nacional? La flor Es la del mozacín Ya oyeron Ya oyeron Oiga, yo le pregunto ¿Cuál es la flor nacional? Él dice el mozote El mozote El mozote El mozote El mozote El mozote El escudo ¿Cuáles son los colores? ¿Qué componen todo el escudo? El escudo Yo, no me equivoco Will Lleva color Las banderas Azul Blanco ¿Verdad? Son dos colores Claro que la bandera Lleva tres franjas ¿Verdad? Y lleva azul Blanco Y azul No, pero el escudo El escudo La bandera Me acuerdo El escudo ¿Usted no se mide el escudo? ¿Cuáles son los colores del escudo? Yo medio Me acuerdo Que lleva azul Blanco Verde Y... Café Por las montañas ¿Verdad o la monta? No, lo colocaron La trompeza ¿Ah? El gorrito El gorrito Ajá El arcoíris Ah, pero lo dejo Me acuerdo Dejo cuatro Es que yo no lo estoy Yo me recuerdo Que el escudo Lleva un color verde ¿Eh? Ajá El verde ¿Dónde están los...? Son los catorce Ajá Azul y blanco Ajá Rojo Pájaro que sal Quería decir No, pues tampoco Podemos dejar abajo A los chapines Nuestros amigos Y nuestros hermanos Compatros Compatriotas Perdón ¿Qué le sopló a usted? Se le se fue el aire Allá cayó Voy a hacer otra pregunta más Eduardo ¿Cuántas veces salió De abanderado en la escuela? Ni una vez Ni una vez Vaya Allí los quedamos Allí los quedamos Permítanme Vamos a ver ahora Mayerly ¿A quiénes son los que abanderan En las escuelas? Ay, pues ahí A los cuatro Ya no No, pero ¿A quiénes son los que abanderan? ¿A quiénes son los que abanderan? No, por eso Yo sé que a los alumnos A los más inteligentes A los más bien portados Dice Cuando dije cuadro de honor Cuando dije cuadro de honor No son los más inteligentes Va por la hora Pero no me explicó O sea, tiene que explicarme Cuáles son A veces no es tanto eso También es el comportamiento El comportamiento Sí, porque es la primera y segunda Sí, porque es el previsto Que han sido durante el año Los maestros ponen Vamos a ver acá Vamos a ver acá Aquí tenemos otra preguntita Otra preguntita Silvia ¿Cuántas veces pasó así La oración a la bandera En la escuela? Mira, don Guillermo ¡Viva los matores! Chisporoteno yunque Patria En tu lengua monosa Pedimos a la providencia Que te apare Que abra nuestra alma A nuestro andar del cielo Clave en ella Dulce afecto Al maestro de la escuela Y nos impunda Tu santo amor Patria Historia Blasón de héroes Y matos Tu virtudes Tu reverencia En el acta Que consagró La soberanía nacional Y marca la celda Florida En que la justicia Y la libertad Nos lleve a nacido Bandera de la patria Símbolo sagrado El salvador Te saludo en reverencia Las nuevas generaciones Para ti El sol verificante En la gloria Los signos del potentismo Las redes de los seres Para ti La respuesta de los pueblos Y la corona de amor Que hoy te sigamos Amigos suscriptores Les damos muchas gracias A cada uno de ustedes Por apoyar siempre Aunque estén en otro país Siempre dan pues El honor A nuestra independencia En nuestro país El salvador Muchas gracias Por estar siempre pendiente Nosotros Así es como nosotros Divertimos Hemos dicho una parte Por ahí Tratando de tutubear Un poco Pero lo hemos dicho La oración a la bandera Recordándolo En el próximo video Vamos a ver Si sacamos el himno nacional Nos vemos en un próximo video ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!